Si el invierno te es muy largo, yo puedo acortarlo Si te gustan los planetas, yo te los llevo a tu puerta Si el invierno te es muy largo, yo te los llevo a tu puerta Si el invierno te es muy largo, yo te los llevo a tu puerta Si el invierno te es muy largo, yo te los llevo a tu puerta Si el invierno te es muy largo, yo te los llevo a tu puerta Si el invierno te es muy largo, yo te los llevo a tu puerta Si el invierno te es muy largo, yo te los llevo a tu puerta Si el invierno te es muy largo, yo te los llevo a tu puerta Si el invierno te es muy largo, yo te los llevo a tu puerta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.